Joao Grimaldo fue la gran figura en el duelo entre Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso en Cusco y relatores argentinos quedaron impresionados con su doblete. Esto es Gol Viral y así iniciamos con un nuevo video aquí en el canal. Arrancamos con toda la información mi crack futbolero. Sporting Cristal en la cima, derrotó 3-2 a Deportivo Garcilaso y es líder del torneo Apertura 2024 Joao Grimaldo 2 y Santiago González anotaron los goles de la victoria de Sporting Cristal sobre Deportivo Garcilaso por la fecha 11 de la Liga 1 te apuesto 2204. En un verdadero partidazo Sporting Cristal venció 3-2 a Deportivo Garcilaso en Cusco por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga 1 te apuesto 2024 y recuperó el liderato del campeonato nacional. El encuentro empezó con el cuadro rimense dominando. De hecho, estuvo muy cerca de anotar en los primeros minutos, pero los goles no llegaron hasta los 20 minutos. A los 21, Gianfranco Chávez recuperó el balón en el borde del área y le dio un pase en profundidad a Santiago González. El argentino encaró a su marca y llegó hasta el borde del área. El extremo levantó la cabeza y le puso un pase cruzado a Joao Grimaldo que puso el 1-0. La alegría se extendió minutos después. Irven Ávila aprovechó un error de la defensa y le dio un pase en profundidad al extremo nacional quien superó a Diego Penny y colocó el 2-0 parcial. Tras varios minutos de revisión, el árbitro convalidó el gol. De esta manera, Joao Grimaldo anotó su doblete. Minutos después, el pedacito de cielo mejoró y pudo anotar el descuento por medio de Gaspar Gentil, quien pescó el balón en el aire y dejó sin chances a Diego Penny. Pero la alegría duró apenas algunos minutos. Renato Solís lanzó un pelotazo desde su arco que ninguno de los defensas pudo interceptar y quedó en los pies de Santiago González, quien de un toque sutil puso el 3-1. El segundo tiempo estuvo más parejo. El técnico local hizo cuatro cambios para cambiar la historia, la cual la logró a medias. A los 72, Andrés Chicaisa no tuvo problemas en poner el 2-3 desde los 12 pasos, dándole emoción al cotejo. De esta manera, Sporting Cristal recuperó la punta del torneo Apertura con 28 unidades. La próxima fecha recibirá a Cusco FC. En tanto, Deportivo Garcilaso visitará a Cienciano. Sporting Cristal superó por 3-2 a Deportivo Garcilaso por la fecha 11 del torneo Apertura 2024 y se convirtió en nuevo líder del campeonato local. El cuadro cervecero empezó ganando con doblete de Joao Grimaldo y luego descontó Gaspar Gentile para ponerle emoción. Luego el argentino Santiago González aprovechó el error defensivo del local y selló el tercero del cuadro limeño. Ya en la segunda mitad, Luis Chicaisa anotó de penal para ponerle emoción. Ahora, la participación del canterano Celeste ante Deportivo Garcilaso estaba en duda por un golpe que sufrió el pasado viernes 12 de abril en el entrenamiento. Bajo esta premisa, Justina Larcón había partido con el favoritismo para ocupar su lugar. No obstante, el comando técnico de Enderson Moreira decidió esperar a Gris, teniendo en cuenta que el equipo se jugaba el liderato del torneo Apertura. Al final viajó con la delegación y fue alineado como titular, respondiendo con dos dianas en Cusco. También ha formado una pareja de temer con el argentino González, siendo elementos claves en las dos bandas. Los números de Joao Grimaldo el 2024. El futuro de Joao Grimaldo no parecía estar en el Perú a comienzos del 2024. Y es que luego de varias temporadas de un notable crecimiento futbolístico, la dirigencia de Sporting Crystal esperaba ofertas atractivas, aunque estas no llegaron. Se boceó su nombre para reforzar a Belgrano de Argentina, pero quedó descartado por no ser un proyecto del agrado del club peruano. De todos modos, con Enderson Moreira mantuvo su condición de titular y exhibió una mejora al utilizar con mayor frecuencia su pierna izquierda, la menos hábil, además de desempeñarse en su habitual banda, la izquierda. En 10 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores, el jugador de 21 años acumula tres goles y una asistencia. La primera anotación se la hizo a Alianza Lima en el triunfo de 2-0 en el Estadio Nacional de Lima. Joao Grimaldo también ha podido resaltar con la selección peruana. Bajo el mando de Jorge Fosati, jugó en el amistoso con Nicaragua e hizo un gol. De hecho, es uno de los jugadores jóvenes a tomar el relevo a los más experimentados en la bicolor. Alba para la contra, pelotas abiertas por el sector derecha, a ver si conduce, se viene González, va González, mete ahí González, toca con Ávila, viene al centro para que vaya Grimaldo, Grimaldo que les pega. ¡Gol de Sporting Cristal! Lo hizo yo, Grimaldo, el segundo palo apareció, el número 20 apareció, el delantero por el sector izquierdo, el extremo, apareció Grimaldo, el segundo palo, grandes bordes de González junto con Irving Ávila, es toda de González, ha metido el centro, no llega a manotearla Diego Penny, y le queda solito para empujarla debajo del arco a Jauri Maldo, a los 22 minutos del partido, se pone arriba Sporting Cristal, quiere ser puntero del torneo de apertura, y en 22 minutos lo consigue, Deportivo Garcilaso 0, Sporting Cristal 1, comenta por latido Deportivo, Manuel Uc. La jugada empieza porque la Hiena Gómez no está donde está el Santi González, a ver si a tu lateral izquierdo, que puede jugar como extremo, como volante, lo mandas al ataque, pierdes ahí, hombre de marca, y ante un jugador como Santi González, que desborda, tiene pique, es rápido, le das espacios, tiende a hacer esto. Ahora, gran mérito de Ávila, de ser el distractor de la jugada, al salir Ávila de la jugada, al no participar, tiende a confundir a los defensas, porque no sabe si marcarlo al Santi, o marcarlo a Ávila, y pierden de vista Jauri Maldo, solo, totalmente solo Jauri Maldo, nadie lo vio venir, remató por debajo de los tres postes en Ávila Chica, la están realizando de todas maneras, pero es una buena jugada de Cristal, y explico esto, porque es la fórmula que está mandando Moreira, y a los equipos peruanos le está costando entender, ¿ya? En 27 minutos del partido, toca rápidamente Grimaldo, se saca la marca de encima, baño Grimaldo, cuida de para Grimaldo, toca de primero al medio, se viene para el segundo, va Grimaldo, pelotoso arriba, sale Pini, va Grimaldo, golazo, 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 golazo. El desporte en cristal, no, 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 lo dice el árbitro Bruno Pérez, que cobró posición adelantada, vamos a ver, termina andulando el gol de Joe Grimaldo, no sé si hay Oxay, es muy fina, y para mí a primera vista está habilitado Grimaldo, ¿ah? Porque Alexi Gómez termina habilitando Quedó enganchado Alexi Gómez Vamos a ver si es que termina Convalidando el gol, se va a revisar en el bar seguro Bruno Pérez que le dice tranquilo Grimaldo 90% de Grimaldo Ahí está, bueno, revisándola bien Yo me la juego porque lo cobraría Offside, pero Me da la sensación que lo va a cobrar A ver, a ver, a ver Señala Bruno Pérez Termina la revisión entonces Señala la mitad de la cancha Y es gol Gol, bueno Gol de Sporting Cristal Lo hizo Grimaldo Lo vuelvo a cantar porque así es Lo convalida el gol Es gol de Sporting Cristal En menos de 30 minutos gana 2 a 0 El equipo Celeste, el equipo Arrimense Y ahora sí Va a tener que sostener el marcador Dos al arquero, le queda para González González, sale para el arquero Salima el peli para González Golazo Gol de Sporting Cristal Lo hizo Sebastián González El número 7 aprovechó la salida errónea Del arquero Diego Pérez Terminó pifiando ese balón Cristian Ramos la dejó servidita Para que vaya González Salió el arquero Penny No pudo acortar la distancia Diego Penny Y aparece González Termina levantando ese balón Y se mete dentro del arco Lo gana Sporting Cristal 3 a 1 arriba Ante Deportivo Garcilaso Comenta por latido deportivo Manuel Unc Y bueno mis amigos futboleros Así despedimos la edición pelotera Aquí en Gol Viral Nos despedimos Pero solo te pedimos Que puedas comentar En la cajita de abajo Y nos vemos en la próxima Mi crack ¡Gracias!